Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen me llamo Dariana y soy cubana En mi día de hoy estaré reaccionando por primera vez a zona 7 de Guatemala mis amores Ustedes saben que yo estoy intentando reaccionar a todas las zonas de ya de Guate Porque la encuentro súper interesante y súper linda es nada. Recuerden que siempre dejo un enlace al video original Aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a este canal, se suscriban, denle like Y compartan todos estos videos mis amores que a este canal hacen videos muy buenos Pero antes de continuar no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones Darle like y compartir todos mis videos que de esa manera me estarían ayudando muchísimo Sin más preámbulos, comencemos Bueno amigos, esta calle va con dirección y esta es la calzada Roosevelt La famosa calzada Roosevelt Acá se encuentra el guarda, el hospital Roosevelt Y también esta calle nos lleva con dirección a Tikal Futura De este lado tenemos la calle que nos lleva con dirección a zona 3 de la capital Y del otro lado ya estaría zona 7 de la capital Esta calle es bastante transitada como pueden ver ahorita Hay un poco de tráfico Esta calle siempre se ha mantenido así, transitada Del otro lado tenemos que nos lleva con dirección a zona 13, zona 14 Y el puente que ustedes pueden observar allá nos lleva con dirección a zona 11, zona 12 y vía nueva De este lado podemos observar la calle que nos lleva con dirección a zona 18 Bueno, continuamos con el recorrido Bueno, nosotros no venimos a grabar estas áreas mencionadas Sino que venimos a grabar zona 7 Entonces acompáñennos en este recorrido Ahorita nos encontramos en Calzada Roosevelt Vamos con dirección a zona 7 de la capital de Ciudad de Guatemala Bueno, acá cuando ustedes vengan tengan un poquito de precaución Ya que ahorita que estábamos grabando Una persona nos dijo que tuviéramos cuidado Porque acá existe mucho la delincuencia Hay personas que le arrebatan las cosas a uno así de las manos Entonces para las personas que ya saben pues está bien Igual siempre con precaución Para las que no también vénganse con precaución Bueno, esta calzada también nos lleva con dirección a Misco y a Tical Futura Como ya les habíamos mencionado Ya tenemos videos de acá de zona 11 y de Tical Futura Pueden entrar al canal y ir a verlos Siempre dejando un comentario ahí Para ver qué tal les ha parecido este video Acá ya estamos en zona 7 Vamos a mostrarles A ver, lo que he visto hasta ahora Esta zona sí me parece bastante, bastante diferente Además, zonas, obviamente, bastante, bastante Lo encuentro que hay mucha diferencia Tanto en tráfico como en las casas Pero lo encuentro bastante diferente Este es este lugar Bueno, como ya les había dicho A la par de estas zonas se encuentra zona 12, zona 8, zona 11, Misco y La Rusbe En estas zonas se encuentran estas colonias muy importantes Y muy conocidas por algunas personas Que sería colonia La Verbena, colonia Landívar, Quinta Samayoa, colonia del Cartero, colonia Betania y colonia 4 de Febrero Estas son las colonias importantes de esta zona Creo que muchas personas ya han escuchado de estas colonias Y como pueden ver acá También estas calles son bien transitadas También de este lado se hace un poco de tráfico Pero hay que esperar y cruzar con precaución Ya estamos en la cuarta avenida de zona 7 Y continuamos con el recorrido Un dato importante también que quiero darle Es que la zona 7 comienza desde la colonia Landívar Pasando por la colonia Monteverde Por la calzada Roosevelt Hasta llegar al asentamiento 4 de Febrero Para los que no sabían Y también otro dato Que acá en zona 7 Se encuentra el famoso parque Erick Barrondo Erick Barrondo fue el ganador de la medalla Aunque anteriormente se llamaba Parque La Democracia Ese sitio cambió de nombre Con honor al ganador de la primera medalla olímpica de Guatemala Que fue Erick Barrondo Acá en zona 7 hay muchas colonias Mis amores A ver cuéntenme por favor Por qué dicen que zona 7 es peligrosa Ya les he dicho que sí encuentro bastante diferentes las demás zonas Pero cuéntenme por qué dicen que es peligrosa por favor Más de 50 años de existir En alguna ocasión ustedes ven casas así algo viejitas Es porque ya tienen Algunas ya tienen más de 50 años O tienen menos Pero acá así es La verdad se ve que es una colonia algo tranquila Pero también hay que andar con precaución Bueno para las personas que no viven acá Pues si entren a visitar esta colonia Acá también hay muchos lugares a donde pueden venir a distraerse Hay parques Hay parques, miradores Les mandamos saludos a las personas que nos estén viendo de otros países Siempre agradeciéndoles por su apoyo Por ver nuestros videos No se olviden en compartir Si alguna persona quiere que vayamos a grabar alguna zona Solo háganoslo saber en los comentarios Y nosotros con mucho gusto vamos a grabar esta zona Bueno acá andamos en zona 7 Bueno acá pueden observar que hay muchas ventas Talleres, vacas, mercados Incluso ahorita estamos llegando a un mercadito pequeño Así es como la gente se gana el pan de cada día Muchas personas salen a ofrecer sus productos en carreta Se ve que hay buena verdura, buena fruta Acá venden de todo un poco Así es como los guatemaltecos se gana el dinero, el vistío Bueno y también otro dato que les quería dar Es de que en el año 1976 hubo un terremoto Por lo cual muchas personas de esta zona fueron afectadas Y perdieron sus viviendas Pero en la actualidad muchas de las personas pudieron lograr hacer sus casas acá Y de calzada San Juan y calzada Rusbe De zona 7 se mueve mucho el dinero Económicamente estas personas tienen bastante dinero ¿Por qué? Porque hay bastantes negocios y hacen bastante inversión Ahorita les vamos a mostrar un poco del lado de calzada Rusbe Bueno acá ya estamos saliendo a lo que es calzada Rusbe A la calle principal Esta calle es bastante transitada como ya les había dicho No paran de pasar los casas Y del otro lado está el mercado del guarda Del otro lado ya se observa el hospital Rusbe Para algunas personas que no conozcan o no sepan Esta ya es calzada San Juan Se encuentra acá en zona 7 Estas calles nos llevan con dirección a Misco y Amazonas Ya del otro lado ya nos llevan con dirección a zona 13 Zona 14 Zona 14 Ya nos encontramos en la nueva avenida de zona 7 Ya de este lado ya podemos apreciar más centros comerciales Ya se ha encontrado la City, McDonald's Hay que tener mucho cuidado al andar por estas calles Porque hay personas que de verdad son bastante loquitas para manejar Y lo presionan a uno para que salga rápido de donde está Bueno vamos a cruzar en la 10 avenida Para seguirles mostrándose como es zona 7 Saludos para las personas que se encuentran en otros países Y para las que están acá en Guatemala Bueno y para las personas que vivieron quizás acá en esta zona Y no han podido venir en años Así es como está en la actualidad Ahí nos puedes dejar tu comentario Para las personas que vivieron acá y están en otros países Que nos digan que tal ven esta zona Si sigue igual o ha cambiado un poco Bueno y acá hay que esperar un poco Que los semáforos cambian de color para poder cruzar Sería bueno que en todas las calles Que son así bastante transitadas Pusieran semáforos Porque en muchas calles no hay Y por eso han pasado accidentes Sería bueno que pusieran semáforos en todas las calles Para que uno ande más seguro Bueno en realidad esta zona es también con muchas áreas verdes Bastante fresco Ahorita si hay un poquito de sol Pero la verdad se siente un ambiente tranquilo Ya nos encontramos en Santa Ana, zona 7 Bueno esta zona por lo visto está bastante urbanizada Habitada también Bueno y acá ya salimos a un pequeño parquecito Estos parquecitos los empezaron a hacer con Con máquinas de ejercicio Para que las personas mayores también vengan a ejercitarse Vengan a echar un poquito de brazo o de piernas Para que recuperen la masa muscular perdida Realmente en la investigación que yo hice decía que Habían viviendas con más de 50 años de existir Pero en realidad no he visto yo así casitas viejitas Bueno quizás porque hay muchas personas que remodelan sus casas Las pintan, las pintan, las adornan así bien bonito Me imagino que en otros lugares de acá de zona 7 Deben de haber casas así Pero no están así como que a la orilla de carretera Pero ahorita en lo que hemos ido grabando No he visto yo ni una casita antigua Acá ya nos encontramos en colonia Caminal Cuyú Acá podemos observar la colonia Caminal Cuyú Está bien bonito eso Está bastante bonito ese monumento Es un camión de incendios Vamos a ver en donde se está incendiando o se incendió Bueno de este lado se encuentra el museo Caminal Cuyú Algún día vamos a venir acá al museo Y vamos a grabar y vamos a mostrarles a ustedes como es Ahorita nos faltan muchos lugares por ir a grabar Y llevarlos a ustedes los videos Pero vamos a ir poco a poco grabando Ahorita vamos a terminar la zona Luego ya nos vamos con... Quiero contarles de que aquí en Cuba hay lugares en que supuestamente son más peligrosos que otros Aquí tú hablas de El Turey y hay hasta bandas y todo eso De muchachos de mi edad pero bueno son bandas que hacen sus cosas Entonces si hay sitios más peligrosos que otros En Guatemala yo te he entendido creo que zona 3 Está bien un poco peligrosa creo si no recuerdo mis amores Pero bueno yo necesito que ustedes me digan en los comentarios porque dicen que zona 7 es peligrosa La vi bastante rara bastante extraña Pero igual manera no pierde eso en cuanto tiene su esencia y no la encontré tan extraña De hecho me recordó muchísimo a una, a La Habana, a la provincia aquí de Cuba Hay sitios en La Habana de que son así como esta zona Me recordó muchísimo, muchísimo mis amores De hecho tú tienes una foto de cualquier, de un lugarito por ahí Lo comparas con La Habana y lo encuentras bastante parecido Algunos lugarcitos obviamente, no todos por supuesto Nada mis amores hasta aquí el video de hoy Espero que ustedes les haya gustado Si fue así no olviden suscribirse aquí a mi canal Activar la campanita de notificaciones Darle like Compartir todos mis videos que de esa manera me estarían ayudando muchísimo Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video Chao